hola estamos aquí de regreso este es rubén mira te voy a demostrar cómo usar el vídeo tag este vídeo tag es para agregarle un llamado de acción a un vídeo mira cómo lo vamos a hacer y abre la herramienta vamos a agregar un nuevo proyecto aquí vamos a poner el nombre del proyecto y en este caso sabes que voy a usar uno que estaba practicando siendo lo temprano este le voy a poner bro que yo sé lo que es y aquí le voy a poner el enlace de youtube este es el enlace de youtube a este vídeo ya que estoy escogiendo aquí youtube y el botón agregar aquí ya me lo pone en el tablero ahora puede entrar a editarlo la mira que rapidito lo jala ya está ya lo tiene aquí ahora yo le puedo agregar una imagen y un llamado de acción al vídeo aquí tengo una llamada un correo un website vamos a ponerle un website ahora me pide una imagen la imagen tiene que ser de cierto tamaño para que quepa si son muy grandes no te vamos a funcionar y vas a tener que cambiar le vamos a usar esta ya yo la cambié a un tamaño un poquito de 600 por 150 para que me copiara bien en la pantalla aquí ahora le vamos a poner que broken my forest ese es el título pero sabes que el título es el llamado de acción que vamos a ver nosotros en el botón entonces aquí yo le voy a poner este como se lo voy a poner así a darle clic para ver el resto que vamos a ponerlo así aquí le voy a volver a poner el url y yo quiero que empiece mira lo voy a poner aquí empiece en el segundo 10 y que se quede y le puedo poner que termine en 20 segundos o que se quede en la pantalla hasta el final una vez yo hago esto esta imagen con este llamado de acción va a aparecer en el botón darle clic para ver el resto y aquí está el url a donde van a terminar ellos viendo el vídeo y la configuración dice que empiezan en el segundo 10 y que se quede en la pantalla hasta el final ahora voy a terminar ahora aquí ya tengo el vídeo vamos a probarlo a ver y me va a permitir que cambie mira aquí estamos en el segundo 1 2 vamos a esperar unos 10 segundos este es un vídeo de mi blog entonces que yo grabo en el vehículo y vamos a ver que aquí viene el segundo 10 ahí está dale clic para ver esto ahora sabes que lo voy a mover lo voy a poner aquí también yo le puedo hacer cambiar un poquito el tamaño para que no se vea nada del resto de lo que estaba pasando en la pantalla y que la persona tenga que darle clic para suscribirse a mi canal y entonces poder ver el resto del contenido ahora aquí yo lo voy a guardar claro que sí y aquí yo puedo sacar el botón para compartirlo tú 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 share el vídeo compartido en facebook en twitter le puedo poner información acá o insertar el vídeo y aquí me da los dos urls para insertarlo o comprar a portales completito en su ventanita como un iframe así es como vas a usar el vídeo tag y sabe que será elчик también que no se vea nada que te estoy viendo te lo que se vea nada que me da lo que sea que es así ya está viendo y ahora voy a ver cómo se vea nada que se vea nada que te vea nada que te vea nada que me da